Gente, el lunes de septiembre de 1939 La segunda que avanzó Participaron en más de 50 países Causó 65 millones de víctimas Ese conflicto más mortífero de la historia UMG Se escucha el percibe todo bien, os espero Londres, tú Es decir, si os preguntáis por qué Bueno, para aquellos que habéis ido a París ¿Por qué París es tan literalmente chulo? ¿Tan bonito? ¿Tan moderno? Es porque tras la segunda guerra mundial Pues quedó totalmente devastada prácticamente, ¿vale? Después tuvieron que reconstruir Veterinar no molaba más Ya, bueno, pero quiero jugar tranquilo, ¿sabes, juego? Lo he puesto igualmente encurtido Ya, cerrado a Roosevelt Por aquí Eso es el DOE El tren blindado Roosevelt Está guapo, ¿eh? En esta hora de gran sacrificio Vamos a perverte La MP40 El modo no garan Empezamos Ahora está guapo, pero esto realmente viene de una desgracia bastante grande, ¿no? Pero bueno, a ver Como diría mi abuelo Alcázarme la escopeta que te reviento Es el 6 de junio de 1944 ¿Tienes? Ojalá pudieses ver esto, hermano Estamos invadiendo una playa De la que ni siquiera me han dicho el nombre Todo para quitarles el control de Francia a los nazis La espera ha sido toda una batalla Hace poco me vi la película de 1917 Además, bueno, lo puse por Twitter Bestial como está hecha la peli, ¿eh? No es coña Vale Vale Vale, eso no somos Daniel, entiendo Muchísimas gracias a Vicente Santos Bienvenido, gracias por ese pedazo de prank, compañero Como yo Hay hielo Gente, lo jugué en cuanto se olvidó hace casi 4 o 5 años, ¿vale? El juego, así que... Bueno, me lo he pasado, ¿vale? El santo patrón de los soldados El cuida de mí desde Caserín Sus altos volúmenes de tal Susman, 3 veces en 10 segundos Y es todo tuyo Vale No lo sé Pero lo he dicho No siempre puedes rascarte No me acuerdo del time casi de nada, ¿vale? No acuerdo por Susman Pero todos, si nos aparece el tema de la suscripción Cuando os suscribís No puedo Recargad y das a compartir, ¿vale? Cuenta mi señal ¿Qué miedo es esto, gente? Sigo con mi historia Mis chicos y yo entramos en una partida de póker Organizada por el equipo de fútbol Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos La cara que puso el cuárter va cuando me llevé todo el bote ¿Listo? A ver Ese por intentar estafar a un estafador Ahora ¡Aaah! ¡Que se va, va! Te acabo de engañar Ayer no podía pelear hasta con dos hombres No saludes a un judío Decía mamá Anoche no dijo eso ¡Uuuh! ¡Que cocina tu madre! ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú Me agenciaría algo mejor Un buen trofeo, ya verás Mucha suerte Las reuniones a las seis Llegamos tarde Y de dato El primer fusil de asalto Lo crearon en la primera Oh, mira ¿También está el sargento Pearson? Es un trozo de pan ¿Te crees especial, eh? Este es un actor de verdad Los alemanes se comerán ¿Cuál muerto? ¿El muerto no, sargento? Está bien seguro Ten cuidado, Susman ¡Conmigo! ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha Así que Pase lo que pase No te separes Gente, que yo creo que El río Normandía Después el ring El río Ring Son nuestros, Daniels Que yo creo que La gran mayoría de ellos No sé dónde iban, ¿no? Es decir, no sé lo que le esperaba Como tal, ¿no? ¿Sabéis? Uy, eso está petado del juego, ¿vale? Sí, eso del juego Va a 20 FPS de animación, tú Se prepara al mundo de la oscuridad Esto Es mucho más que la oportunidad De nuestras vidas Para ser héroes Si vencemos Ese triunfo Se grabará a fuego En las mentes De un mundo agradecido Durante incontables generaciones Es la STG-44 El primer fusil Auténtica gloria El coronel Davis Es un gran orador Su charla me recordó A la que nos dio El entrenador Johnson Antes del partido De acción de gracias Contra Austin Seguro que recuerdas Que perdimos Por 42 puntos El teniente Turner Siempre está pendiente De Pearson Tendría que haber un silencio Aquí, pero flipante Estremecedor, tío Si Pearson se descontrola Nos ha quedado con sus pensamientos En rezando Orando Y decirle a alguno de estos Que Dios no existe En ese momento Es absurdo, tío Cuando estás en este momento O sea, ya puedes hacer Lo que te da la gana, tío O crees en Dios O te crees en un Dios Tú mismo, vaya Para rezar Y intentar Que ocurre un milagro, ¿sabes? Te digo, es flipante, tío Es ahora O nunca Uy, ese coche es muy alto, ¿eh? Ojalá estuviera en casa con ella Espera que lleguemos a París Pero no pago el volumen Que ya está otra vez Con la mierda de los volúmenes A todo volumen No sé por qué Te pasa esto Va a ponerlo yo creo Que así Eso parece muy lejano Vale 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 Es un honor dirigiros Hacia la batalla Cuando sea Donde sea Dice Dato curioso Los primeros en morir En el día D Murieron bajando a las lanchas Ya que al caer Se morían aplastados Entre ambos barcos Joder, que feo Se supone que las playas Han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado ¿Sabes qué pasó, gente? Que lanzaron Se supone que la noche antes ¿Vale? De este desembarco De que este desembarco ocurriera Tiene que haber un bombardeo ¿Vale? Pero Erraron casi el 95 Yo qué sé Erraron Es decir, fallaron casi Casi todos ¿Vale? Es decir, no tienen casi ninguno De los blancos Que eran los búnkeres Y todas las fortificaciones Que luego se encontraron Con todo eso Vale Por eso dice aquí Dice Se supone que debería estar Arrasada la playa Pero Todos los El tamir Todos los bombardeos Que pegaron Casi todos fallaron Claro Todo bien, ¿verdad? Cuidado Ah, pero Te voy a gachar Me meto el volumen Para la nube Madre mía Es que no ves nada No, la misión sigue Y tú nos llevarás Vamos a la deriva No veo puntos de referencia Ya has oído al teniente Pisa Cuidado Aguantad Hay un poco más volumen Estoy quedando sordo No es coña What the fuck El volumen O sea, la cinemática es muy bien Luego no sé qué Y luego se sube por toda la caramba Hostias Pues tremendo Pues no, siempre Gracias, Harris Maldita sea 200 metros Mucha de compañero 20 segundos Mismo clan Está calado, eh No vi ahí dentro ¿Por qué estoy de pie, tío? Soy gilipote Era una orden Maldita sea Bajadla WTF Me estoy arrepintiendo de haberlo puesto en dificultad Si, Caramelo, en diciembre morían gente de verdad en ese momento Tu te quejas, hoy está muy difícil Te van a matar Tiene más vida Caramelo Yo no hombre Me hago un 10 Corre, pero corre más Que angustia La ruta hasta los bunkers Te ha agobiado y no ha empezado a agobar todavía ¡Danias! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! Solo vuelve a vuestra cara, tú ¡Ay Dios! ¡Me cago en 10! ¡Corre! ¡Cobertura! ¡Mua! ¡Vamos adelante! ¡Antes de que recarguen! ¡Muévete! ¡Corre perro! ¡Madre mía! ¡Corre para tierra! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, eh! ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! ¡Me he salvado yo solo de aquí, no! ¡Hay que morirse de cobertura, gente! ¡Madre mía, madre mía! ¡En cuanto venga el siguiente día voy con ellos, eh! ¡Ahora! ¡Me cago en Dios! ¡Cig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig! ¡Madre mía, tú! ¡Cocones! Sudando, eh, gente! ¡No coño! ¡No me dejes a correr! ¡Se me ha acabado el flato! ¡Digo, se me ha acabado! Vale, vale, vale ¡Usa el explosivo para romper el rocón! ¡DANIES! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Después de entrar, avanzad hacia los búnkeres! Aquí habrán muerto ya cientos, eh! Pero así... Esa no es tu de dinamita como tal, ¿no? De... ¡Va para acá! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Hostia! El búnker de frente, tío También te digo que... Las luces del que planeo esto... ¡Adelante! ¡A la pichera de frente! ¡Hostia, tia, tia! Tengo mucha sensibilidad, tengo un poquito menos Eh... ¡Controle! Ajusta el ratón, un poquito menos, ¿no? A ver aquí Tiene mucho, tío, obviamente, eh Le da al de atrás en su camueta, tío Eh, MP40, MP40 Vamos a ir bien con la M1, ¿vale? ¡Uff! Pues te digo, ¿por qué no me ha dejado dispararle? Porque mi intención era pegarle, la verdad Vamos a darle un poquito más Que está muy, muy a tope, tío Vale, no tiene que ser por tal, ¿no? Vale, vale Toma esto ¡Gracias, amigo! Mucho mejor, vale Ah, pulsa 6 Pues menos mal, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero maten los perros! A ver que estoy curándome ¡Bien! ¡Allá vamos! Si no me un culo, eh, te digo Se ve todo bien, ¿verdad, gente? Todo debería ver si bien Vale Perro, cásate ¡Perro! La verdad es que impresionante como ganaron en esta maldita guerra Si no tenías una puerta de mierda de armas, vaya tela ¡Hostia! Menos mal que... ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡El K98! ¡Ya, gente! ¡Ya tengo arma, eh! ¡Uh! ¡Ya tengo armita, eh! ¡Corre! ¡Eh, los Mustang, tú! ¡Uff! ¡Tu, tu, 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 tu! ¿Verdad, perfecto? ¡Ah, Kartoffel! ¡Kartoffel! Kartoffel es patata en alemán, como tal Tiene cargando o no, vale ¡Adelántate con sus manos y despejate esos búnkeres! ¡Rápido! ¡Kartoffel! ¡Granata! ¡Vale! ¡Mierda, arma! ¡Eh! ¡Este enemigo habla alemán, ¿no? ¡Habla alemán, no! ¡Astuchísima, no! ¡Puta madre, wey! ¡Vale, va! ¡Viene por aquí uno! Hermano, que es medio delelo Ese murió primero, seguro ¡Joder, hermano! ¡Ah, que había una pequeña joder! Ustedes bien pensar los búnkers, eh, gente Para cuando fueran entrando Que no se sintieran O sea, que no se sintieran Totalmente a salvos A ver, a ver si es malo, tú Has sido todo fea ¡Kartoffel! ¡Vale! ¡Hostias, loco! Me quitan mucha vida, eh ¡Joder! Sí, gente, vamos a curarnos No estoy acostumbrado a curarme de normal Pero claro, es que de normal Pues no me pegan Claro, no me pegan en las campañas, vaya Pero porque suelo jugar en facilito, vaya No me he querido pegar el... ¡Ah, vale! ¡Pero que me pegan del fondo, pero chicos! ¡Joder! ¡Nah, gente! Olvidaros de las... De las simatomáticas, eh Estas son para lucirse y tal, pero... Muerto el PRS Muerto sí, sí No, vamos a tener que ir como si fuera de verdad, tú Me gusta que voy a meter Espero que ese rebote ha pegado, tío Ese rebote tan pocho que ha pegado, tío Pero como... Pero como rebota así a Granada, que pase de plástico Coño, pues es que estamos jugando multijugador, eh Madre mía No pega ni una No pega ni una, eh Madre mía Está luego un cartofel Esto que hay, la 44, ¿no? ¿Esa está? ¿Viste para que hay algo? Vale, el PSH, uuuh, ya está, tú Va por culo, eh A la Kana 98 Mira que es mi favorita de todo esto Ha dicho que está listo Mira, mira esto, eh, gente Mira que cabrón, mira para ese... Se pisea, tenían aquí los perros Nos curamos, gente, nos curamos, nos curamos Eh, tengo... Tengo otro rato vida, cosa mía Voy a revisar Uy, la BG-40, ¿habría más de disparar? Vaya locura, ¿no? A ver Nos van a disparar con esto, ¿vale, gente? Bueno, igual luego tenemos que... No, tenemos que usarla Estamos dos, ¿o qué? Digo, igual luego vienen los alemanes por la playa Claro que sí, hombre Por toda cara Vale, vale, todo bien Igual me lo bajaba un pelincito más la accesibilidad, eh No me gusta del todo como... como está Un puntito más Sí, ahora sí, yo creo que sí Las ametralladoras acribillan la playa ¡Hay que eliminarlas! Coño, digo que está haciendo el tonto este ¿Estabas jugando con el nombre, no? Pero si es... ¡Hay que llegar a los búnkeres! Joder, que se los cargo, tío Que no, no... Vale Despeja los búnkeres ¡Lanza una granada! ¡Pero al azúcar y granada, papá! ¡Lanza una granada! ¡Lanza una granada! ¡No me pongo! ¡Necesito uno! ¡Necesito uno! ¡Pero azul de granada, papá! Está muerto, ¿no? Esto ya es otra cosa, gente Hasta que me tumbas estas sensibilidades y tal Eh, eh, ¿estás aliado? Tío, vea, estoy tonto ¿O qué? ¿Me está disparando? Esto ya es otra cosa, gente ¿Cómo enchufa esto? ¿Le ves PCH, tú? Eso, nadie dispare, no va a ser que... Tío, no ¡Ey, ya es perro! ¡Todos fuera! ¡Bunker despejado! Vale, igualmente iríamos cambiando entre armas, ¿vale? Para no llevar siempre las mismas Yo creo que está... Eso, yo creo que está mejor, ¿verdad? Y cambiando siempre de armas para no ir siempre de las mismas Aunque esté muy rota y muy guapa y tal ¡No resistiremos al siguiente asalto! Ah, no tengo balas, perfecto, tío ¡Sí, señor! Pues sí, no me queda nota que cambié de armas, tío Ah, ¿le ha cambiado por la pistola? De puta madre, entonces Nos curamos, gente Nos curamos porque nos van dando vidas por el rato Así que eso es bueno Está bien, está bien Que no sean unos enfermitos que no tengan que... Ahí está, ahí está ¡Hola, hola, hola! Flota, cuidado Ah, no, flota, vale, vale Voy a entrar Joder, macho Esa puta mierda Puntilet Tengo que tumbarme a la... A la sensibilidad es esta Vale Aquí está la MP40 La MP40 es tocha, gente Vamos a coger la mientras Aunque la PPSH creo que es mi favorita Ah, mira Me he encontrado Sí, he encontrado munición Perfecto ¿Este qué pasa? Ah, este me da suministros O eso estoy yo Ah, que se incline todo ¿Qué pasa, coño? Dios Vale Ahora, vamos a reponernos aquí, ¿verdad? Algo me dice que vamos a tener que disparar por ahí, ¿verdad? ¿Me he despejado? 3 de 5 Sí Ah, que me lo puedo llevar ¿Pero cuántas armas tengo? Ah, vale Le ha tirado, ¿no? Ah, me lo he llevado mientras, esa gente Pero de chilling Te digo una cosa Yo creo que esto, a ver Bueno, esto ya sí que es imposible O sea, ¿esto cuánto pesaría? Gente de esta metraladora como tal Tiene que pesar un Wubby medio, ¿eh? Como para llevarla así y correr y tal, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Estamos ya todos o qué? ¿Es por aquí? No sé, coño, te va a hacer, gente Ah, sí Tomada Realmente, pues como si estuviera allí, de verdad, ¿eh? No sé lo que ha disparado, tú Digo, ¿cuál es el que tiene el casco más guapo? El alemán, pues a ese Ahora sí Hostia, como dispara esto, ¿no? Empecé a caer a una cabeza eso, tú Cabrones Me compita poco, hace mucho Me he curado, no me he curado, coño Ah, pues menos mal, tú ¿Se murieron los dos? No, hombre, no se murieron los dos Se murió uno Uff Las baterías También usaba Ah, también usaba Pero pesa demasiado La MG Ah, pero la MG 43 Pero esa era la 43 o la 42 Esa era la 42, ¿no? Es que encima no mueren en primera, ¿eh? Puta madre, pero ¡Pero eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me está pegando? ¿No lo he visto? No lo he visto, gente Madre mía Ah, me da postiquines en el Notas S Ah, yo creo que antes se han bobeado, tío Ah, hay que ser el puto bunker, tío Por esa ventanita al perro Ah, que está arriba Joder, vaya vista Pues hubiera metido a ti peces Es que no haya otro, ¿no? Sí, loco, sí, la verdad Bueno, sí, le estoy dando para el pelo Pero ellos también me están dando una buena, ¿eh? Te digo ¡Voy a avanzar! ¡Allá vamos! ¡Uuah! ¡Cartofel! ¡Una F! Ah, estoy viendo muchas veces Vale, vale ¿Qué hay que hacer? F, ya está, ¿no? ¿Me ha venido alguien a ayudarme o qué? Mira, hola, tío Madre mía ¡La mata! ¡Toma! ¡Pégale, pégale! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡El Fusman! ¡Mierda! Espera, ¿vos la pistola, puerco? ¡F, F! ¡Otra vez! Me recuerda muchísimo al... Cerro de los soldados Ryan, gente Hay una escena muy brutal, ¿eh? Pero de esta que te deja la sangre helada, tío ¿Qué rueda abajo? ¿Qué ha dicho? Es que no sé qué ¿Rueda abajo? ¿Cómo que rueda abajo? Esos botones de mierda, ¿cuáles son? No te crees Hice abajo a la derecha Vale, vale Rueda abajo ¿Pero qué botones es ese? ¿Espacio? Ah, y le pones un espacio por toda la cara El mío tiene rueda, gente ¿Te imaginas? Eso sí que sí que tiene Vale, dice... ¡Cuidado! Abajo a la derecha Ven aquí Compañero de pelotón No puedo andar En amarillo, te da ventaja Vale Dios ¡Sácame de aquí! Vamos a sacarte No te rindas Cuidado, Zussman ¿No es fácil irse para donde hemos venido? Ah, simplemente para atrás, ¿verdad? ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¿Qué pregunta los jefes? ¿Te han ido? ¡A la izquierda! Se mueve tan lento ahora, tío ¿Qué me han herido? Me suda la polla Soy soldado maricano Chaval Aquí tienes que te reviente y te conquiste Todos sabemos que está a morir, ¿verdad? ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Cuántos! ¡Demasiados! ¡No la veo, gilipollas! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¡Eso lo llamas despejado! ¡Esa, eh, ve! ¡Ay, pues! Le he dado así como tal, ¿eh? Pero bueno ¡Dale eso, cartofo! ¡A tope! ¡Pierdo mucha sangre! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Zussman! ¡Aguanta! Otra vez aquí, venga ¡Esa cabeza abajo! ¿Te cargo? No hay nada ¡Les has dado! ¡Sigan llegando! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Vamos a esa buena, titán! ¡Ha caído! ¡Vamos! Me nada más jugar a este juego, gente Con una silla de estas súper modernas Que sientes todo Entre las implosiones Como que te modulas y todo así, ¿sabes? María, tú Tipo 100 y 8D Pues tal cual, ¿eh? ¡Joder! ¡Grenate! ¡Joder! No me va a pegar la boca de milagros Bueno, me va a pegar la boca de milagros ¡Te tengo! ¿Por qué hace ese...? ¡Hacerme de sangre! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! Vamos a desangrañar ya ocho veces, ¿no? ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Morfina! ¡Morfina! ¡Ah, he podido huir de sonar a su llama! Estaba tan concentrada Que no me mataran Que me he olvidado, gente Ah, morfina como tal Es para que no sienta el dolor, ¿no? Para meterle ahí Las chicas de París nos esperan ¡De verdad! Pero ese sonido ¿Por qué se lo sube, tío? ¿Y si...? ¿Me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual, no... Veo una mierda Solo... Quiero dormir... Un poco No, no, no Sigue despierto ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí Ayuda... ¡Que alguien busque un puto médico! Sí, sí, solo para ti Reina Crea la reina ¡Lo tengo! ¡Vamos! Sí, ahora ya está Él la ha salvado Venga Las pisionadas Hay dos películas de Xenina Él se ocupará Ven conmigo, Daniels ¡Escuchen! Hay un cañón G.P.F. junto a la granja de la carretera ¡Acribilla a la playa! ¡Vámonos! Que lo matemos, dice ¡Volveré a por ti! Comprueba tu munición Y tus granadas ¡Compruebemos! ¡Compruebemos! ¡A la carretera! ¡Jean marcha! ¡Sumulión, Daniels! Ah, coño, es por si me lo bajaba tú ¿Para qué coño me ha revisado? Ah, mira, ya está O sea, solo hay que mirarlo Ah, amigo, vale Me lo has dicho Vale, abajo a la derecha El proyecto amarillo ¡Cállate, perro! ¡Araos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Ametralladora en el etal! ¡A cubierto! ¡A la ametralladora! ¡Go, go, go, go! ¡Se me ha caído algo ahí! Sí, pero no lo veo Veo algo... Bueno, ha muerto ¿Alguien en la carretera? ¡No! ¡Coja munición, soldado! ¿Vale? Ah, vale, este que me ha dado siempre munición Perfecto Solo con mirarlo me habéis dicho, ¿verdad? Sí, solo con mirarlo yo creo O acercarme Eso de que no mate de un tiro Es de locos, ¿eh? ¡Tenga munición, Daniels! ¡Mate, perro! Ah, bueno, me voy a recularme, ¿no? Que si no, no me veis bien Vale, pensaba que le habían puesto Ese dramatismo y tal Pero es por esto, vale ¡Tío! Es que se va a ver todo el rato así Grisáceo, ¿eh? Vale, pues defiende A tope Toma para... ¿Quién va a matar a otra, perro? ¿Quién va a matar a otra, perro? No veo una mierda Ah, vale, vale ¡Let's go, let's go! ¡Camino! Vale ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, Daniels! ¡Ah, es que te voy a recargar todavía! ¡Granada, loco! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aos cartófer! ¡Nos seguimos! ¡Muy bien, chicos! ¡Has encontrado una buena! ¡Me cago con tu! ¡Es que era aquí, te iba a matar! ¡Era aquí! ¡Me reventa, cabrón! ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, a ti me has perdido! ¡Uy, segundo perro! Vale, vale Yo pensaba que era súper pesada la bicha esta, tío Pero... ¡Todo se ha cubierto! ¡Ha puesto el cubierto! ¡Madre mía! ¡Vaya a poner a la casa! ¡Ah, no veo los ojos! Ah, perdón, era broma Como meto el papel, ¿eh, gente? Vale, muchachos Nos vemos en el punto de reunión ¡Pierson! ¡Vamos! ¡Quiero un informe de bajas! ¡Hostia! ¡Granada de humo! Bueno, pero ahora Pensaba que lo de ahí era el norte, tío No sé por qué Que te atienta mil cosas, gente ¡Un precio muy alto! Zussman, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Daniels Pensaba que lo había visto todo ¿Se pondrá bien? Sí Lo han vendado entero Debí quedarme a bordo Y lo dice ahora Eh, por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo ¿Está el fin? Ahí está el fin Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos Tras el acantilado Dice, ahí es pesada Pero esto es un co-host Que te espera, también es cierto Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Vale, tío Luego te mando una encena, bro Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo Todo irá bien Gracias Sí, señor Me han llevado estos por todos lados, eh Joder, le he pasado mal, en verdad Claro que sí En verdad es como si Tienen que hacer todos los juegos, ¿no? Como en dificultad O la que ellos digan O un peli más difícil, ¿no? O sea, no sé El fabricante o el desarrollador Debería decir No sé quién decidió Que esta era la mejor forma De reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros Que eso, que el desarrollador Debería decir Esta es la dificultad Pensada, ¿vale? Para que la gente Lo juegue a esta dificultad Estarían muy guapos Que lo decían así Pero esto, las cinemáticas Van como el culo, ¿vale? Bueno, no lo veis Actualmente voy bastante bien de FPS Estos estupendo como bien las cinemáticas, ¿vale? Las cinemáticas Literalmente 20 FPS No es coño, ¿eh? No es coño prim ANDREW Sin títulio Sin títulio Sin títulio Sin títulio Sin títulio Sin títulio